Eugenio Estensoro, que es candidata a jefa de gobierno por la coalición cívica. Bueno, ¿cuáles son los ejes de la campaña que ustedes plantean, María Eugenia? Nosotros tenemos cinco ejes. El primero es un gobierno cercano y transparente para nosotros. La lucha contra la corrupción es fundamental, como se está viendo ahora con el caso de Jock Lender, que fuimos el único partido que se animó a presentar denuncias y documentación que mostraba que había irregularidades en el manejo de las viviendas sociales de la Fundación Madres. Después el otro eje es la seguridad. Queremos una ciudad segura y a la vez una ciudad socialmente justa, igualitaria, porque creemos que la inseguridad y la desigualdad son dos caras de una misma moneda. Una ciudad sustentable en distintos niveles. Es una ciudad que tenga una gestión de la basura mejor que la que vi cuando venía para acá para el estudio con todas las bolsas tiradas y que es una cosa que se ha ido deteriorando cada vez más en los últimos años. Y una ciudad que esté a la altura de su enorme potencial, que sería una ciudad educada, creativa, emprendedora, porque a pesar de los serios problemas que tenemos, Buenos Aires puede ser la cabeza de lanza para insertar a la Argentina en la economía del conocimiento, del desarrollo tecnológico, de las industrias culturales. Ya lo está haciendo porque hay como una gran cultura del emprendedorismo en la Argentina y sobre todo la concentración está en Buenos Aires. Así que hay un potencial enorme. Somos el principal destino turístico de Sudamérica. Entonces la industria turística, de las nuevas tecnologías, de la farmacéutica. Hay un montón de cosas que se pueden hacer ya pensando en el desarrollo económico de la ciudad. Bueno, de tu lugar como senadora nacional por la capital federal, es un lugar muy adecuado para observar esta discusión que se ha planteado un poco contra el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, ¿no? En términos de que el gobierno de la ciudad dice que el gobierno nacional no lo ha ayudado lo suficiente, que le trabó muchas iniciativas, daría la sensación de que hubo falencias a veces de ambas partes para lograr un nivel de cooperación adecuado. ¿Cuál es tu visión? Mirá, la ciudad de Buenos Aires es el único distrito del país que no depende económicamente del gobierno nacional. Nosotros tenemos una autonomía financiera económica enorme, porque solamente el 10% de nuestro presupuesto depende de la coparticipación, no le pasa a ninguna provincia. O sea que tenemos más libertad que otras provincias que tienen que bajar la cabeza y hacer lo que les dice la Casa Rosada. Así que me parece que este argumento de muchas cosas que ha dicho Macri que no pudo hacer, por ejemplo, el subte. El subte, la realidad es que pedimos, la ciudad pidió un crédito internacional de 300 millones de dólares, con una tasa altísima del 12,5%. La legislatura lo aprobó en el año 2009, un año después tuvo que pedir permiso para usarlo por otra cosa porque tenía el dinero en el banco, porque no tenía los planes todavía del subte nuevo. Y finalmente ese dinero se está usando para obras de mantenimiento y cosas menores, que es un descalabro. Hay muchas cosas que no se han hecho por dificultad del propio gobierno de la ciudad en la gestión y no porque el gobierno nacional se lo haya impedido. Y después creo que los dos han jugado al gato, al ratón. Creo que en el 2007 el actual jefe de gobierno en las elecciones se postuló que él iba a resolver solo muchas cosas como la inseguridad. La inseguridad de la ciudad de Buenos Aires es un tema que se tiene que solucionar, pero es una tarea conjunta y una responsabilidad conjunta del gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Como muchos otros temas, que hay un área metropolitana donde nosotros no podemos decir que lo vamos a resolver solos. Creo que el haberse planteado como la especie de cowboy, yo lo voy a resolver solo, bueno, el gobierno fue ahí y le empezó a poner palos en la rueda, pero también por el posicionamiento en el que quiso ponerse Macri. Es decir, vos le estás haciendo, en tu evaluación de la gestión de Macri, ves algunos errores de gestión, pero también ves errores políticos, o sea, la concepción política de la gestión. Así es. Nosotros no votamos la policía metropolitana en su momento porque sabemos que iba a haber un doble comando y que los problemas se iban a agravar como se han agravado. Hoy la inseguridad es mayor que hace cuatro años. Bueno, ya la metropolitana está, nosotros la vamos a continuar, pero porque queremos, no queremos ser de los que llegan y desarman todo lo que hicieron los anteriores, pero hay que saber que es una policía complementaria que hay que redefinir sus misiones y funciones, no puede ser que estén dos comunas y no en el resto de la ciudad y no en las comunas más peligrosas o conflictivas. El tema de la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires está íntimamente ligado a la presencia de redes de narcotráfico, de venta ilegal de armas, por eso hay tanta abundancia de armas y una criminalidad creciente, y también a las redes de la trata de personas y la prostitución. La semana pasada hubo una marcha de estudiantes de psicología en el barrio de Once diciendo que ya habían denunciado la presencia de este tipo de organizaciones que estaban intentando secuestrar a alumnas sin que la comisaría hiciera nada. Hay zonas liberadas en la Ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años, las villas son un lugar donde se huarecen estas organizaciones, han ido destruyendo a la juventud de las villas y el gobierno de la ciudad no ha hecho nada, las madres del Paco y las madres y los padres de los jóvenes de las villas están desesperados y cuando uno visita te dicen ahí se cocina Paco, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se vende la droga, uno ve a los tranzas, los que venden y muchos chicos que viven en una situación de enorme marginalidad son presa de ese tipo de organizaciones, eso es un delito federal. Entonces acá hay un trabajo conjunto entre la ciudad y el gobierno de la nación, pero con un posicionamiento, como decís, mucho más claro del gobierno de la ciudad donde esté mostrando dónde están los problemas y quiénes son los responsables. Claro, bueno, la gravedad de estos problemas que vos estás planteando en buena medida también exceden a la posibilidad de un gobierno local, ¿no? Por eso es decir, la necesidad de la cooperación y coordinación. Hay que cooperar y también aclarar de quién son las responsabilidades. Al día de hoy no hay un mapa del delito. Nosotros presentamos la semana pasada un mapa del delito que tuvimos que armar con las estadísticas que hay nacionales, de la ciudad y muchos de foros de vecinos que hacen denuncias y tienen un montón de información, pero no hay datos oficiales que permitan realmente hacer un mapa del delito y definir un plan de acción claro porque no dialogan hoy los dos gobiernos. Y entonces nosotros creemos que es fundamental poner en marcha una ley que votó la legislatura en el año 2004 que se llama la Mesa de Seguridad Metropolitana que es justamente que los responsables de justicia, seguridad de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia, porque el delito en el conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires están íntimamente ligados, eso hay que ponerlo en marcha. Bueno, yendo al escenario electoral, ¿cuál es tu estrategia para romper lo que parece ser cierta polarización? La coalición cívica ha sido una fuerza muy importante en la capital federal, bueno, el acuerdo cívico y social salió segundo en la última elección, también en la última elección de jefe de gobierno apoyaron a Jorge Tellerman que estuvo muy cerca de pasar la segunda vuelta. Y en la legislativa nosotros sacamos 27% de los votos, por eso ganamos las dos senadurías. Las dos senadurías. O sea que, sí, sí, es un distrito importante. El caso tuyo de Samuel Cavanchi. Ahora bien, de la mano de la recuperación de la imagen presidencial, de la irrupción de Solanas, daría la sensación que la elección se está polarizando entre Macri y Filmos. ¿Cuál es la estrategia de ustedes para romper esa polarización si es que crees que esa polarización existe? No, yo no siento que exista. Primero, si fuera tan fácil ya estuviera asegurada la elección en la ciudad, Mauricio Macri hubiera seguido disputando la presidencial. Realmente bajó a la ciudad a defender su territorio porque veía que no tenía para nada garantizada esta elección. Después, yo estoy segura que esta no es una ciudad kirchnerista. Ha mejorado la imagen de la presidenta pero esta es una ciudad muy independiente. Yo no creo que está polarizada la elección porque la ciudad de Buenos Aires tiene un electorado independiente que no es fundamentalista, que no ve la realidad en blanco y negro. Más bien es un electorado culto que sopesa su voto, que generalmente vota bastante a contramano del resto del país. Volátil y cambiante. Volátil y cambiante. Entonces creo que está más en el medio, la elección va a estar en tres tercios, además hay que decir que va a haber un balotage, el ciudadano va a hacer su elección, esta es una sociedad diversa, no nos gusta, y no nos gusta tampoco los aparatos, depender de aparatos, o pensar que vamos a elegir y votar y quedar enredados en cosas que pasan en estos distritos donde la ciudadanía está, el voto está más, es rehén de aparatos clienterales. Así que yo creo que nos va a pasar como nos pasa siempre. A esta altura, siempre el escenario electoral parece lo que quieren decir los candidatos en el poder, porque son los que tienen para pagar a los encuestadores, que están a sueldo y en vez de hacer encuestas se están difundiendo ideas y posicionamientos políticos. Después nos acercamos a la elección 20 días antes, de repente la opinión pública hace un cambio sorprendente y lo que se decía hasta ayer no tiene más validez. Así como hace unos meses decían que iba a haber como 10 candidatos a presidente y ahora, por ahora hay dos, una es Elisa Carrió, el otro es Alfonsín y veremos quién va a ser del oficialismo, no hay muchos más, y Dualde, pero yo creo que tenemos que ser cautos con estos pronósticos de ahora y a medida que nos acerquemos a la elección va a ser claro que hay un escenario donde va a haber seguramente opciones en los extremos, pero una fuerte presencia del electorado en el centro. Muy bien, María Eugenia Estensoro, muchas gracias en el acompañado programa de hoy. Nosotros nos despedimos...